Bien, dadle, dadle duro, dadle duro Cuidado, cuidado Un vial, tenemos un 8 Hay que dar dos semillas para las nueve Para las nueve vial Por el culo cuatro veces Sabes que no puedo, pero me voy a jugar tres ¿Me van a grabar las espadas? No Ostras, aún queda uno vi No Cuidado, cuidado Vale, este era el primero Cuatro más Cuatro más Cuatro más Cuatro más Este no era el tío con el que hemos hablado, creo que sí Ese es de la pantalla de carga que era con el tío que hablamos Si por ti Vale Cuatro intentos más Me voy A la BR Ahí es que va para los lados, no para atrás Porque si es que va para atrás o para adelante Te va a dar la espada Porque No va a un sitio Va a una dirección Estos son bastante buenos O sea, si tuviera que recomendaros algún espíritu Recomendaría este Todavía no he visto ninguno más O sea, de los que tengo que son El lobo, la medusa Y los que probé en la beta Que eran también Como unos soldados que tenían todo fuego A ver si te lo tengo que hacer Y me ha dado Si os tengo que recomendar alguno Recomiendo estos dos Son dos Pero son bastante efectivos Eh, porque sigo pegando Si esta vez iba no lo prometo Y bueno, los lobos también lo probé Bueno, tengo los lobos En el juego tengo los lobos La medusa y estos dos Y yo probé también aparte de estos Una gente que era como una Una ola de gente con fuego Y tengo que decir que Estos no estaban en la beta Pero son bastante buenos Ok, básicamente Te sirven de distracción Tienen bastante vida Y quitan bastante con las flechas La verdad Los lobos te sirven más de distracción Que para quitarle vida O sea, si eres mago Te recomendaría a los lobos Porque al ser más Bueno, en verdad no sé Te recomendaría también esto Porque tienes más vida Y que siempre distraigo Más tiempo La medusa tiene más vida Pero... Y mete veneno, creo O hemorragia O corrupción No sé qué es lo que mete Pero mete algo No está mal la medusa Pero no me gustó mucho Me gustó más que los lobos Eso sí que es verdad Tenían más vida Y se veía más de distracción Pero yo que sé Prefiero a estos La verdad Y los otros que os hablo Son como Cinco tíos Que crees que consiguen El pantano al principio Que no me está el dragón Que no hemos ido enfrentados La verdad En el microlimbo Hemos estado bastante poco Ya os digo Cuando termine el juego Si lo termino Porque con la de cosas Que hay que hacer Si lo termino Exploraremos Seguiremos haciendo Directo De Elden Ring Horizon no he hecho Directo ¿Por qué? Para decir el hecho De que Horizon es como Explorar el mapa Y hacer secundaria Pero No veo muy llamativos Misiones en el Horizon Lo veo más llamativo En el Elden Ring La verdad Yo soy sincero Me gusta más Elden Ring Que Horizon Pero de una Y creo que se nota A la hora de jugar Y todo eso Además Horizon me lo ventilé Tan rápido Solo por el hecho De que salía Elden Ring Si no Yo creo que estaría Haciendo directos Todos los días De una hora O dos horas O incluso Haciendo vídeos Mi idea era Hacer vídeos De Horizon Y no hacer Elden Ring O sea Hacer vídeos de Horizon Y directos Elden Ring Pero directos Elden Ring No Lo que pasa es que digo Es que sale Elden Ring Una semana después Entonces Quiero apresurarme Con Horizon Pues Ya es Assassin's Creed Horizon Y Elden Ring Y si Assassin's Creed Tengo pensado Seguir subiendo vídeos No sé cuándo Porque como estoy jugando El El Elden Ring Estoy más enganchado Cuando salgo tiempo libre En vez de ponerme a grabar Me pongo a hacer directo Y como todo va a hacer Desámenes No todo va a grabar En vez de pasar Elden Ring En Assassin's Creed Pero me gustaría Seguir subiendo En Assassin's Creed Porque me mola Lo que pasa es que El juego se me hace Muy largo Y lo he visto En muchas reviews Que los juegos Se hace muy largo Y muchas misiones Son innecesarias En la historia principal Ostras Como esa flecha Es innecesaria La verdad Que es que El problema de Assassin's Creed Es que los juegos Se hacen muy largo Y eso es lo malo Que dura como 40 horas Solo es lo principal Y claro Es que son 40 horas En medio de 20 minutos Porque si Serían 20 minutos No, no Son 20 minutos Claro 20 minutos Son 3 videos 1 hora de juego Multiplicar 3 por 40 Son 120 videos Más o menos Así a cálculo Y vamos por el video Creo que 60 y pico O 50 y pico Yo por eso Intento hacer siempre Las principales Las Assassin's Creed Que es lo que hago No hago otra cosa Intento desviarme Lo más mínimo Porque sé que es muy largo Pero Bastante complicado Vaya flecha Me he comido Ya queda muy poca vida Y yo tengo muy pocas Ganas de vivir Es que si me tira flecha Me he esclado con todo No puedo Mi cerebro no da para tanto ¿Cuándo te pego tío? Avisame Mándame un vaso Estoy muerto ¿verdad? ¿Me lo confirma? Confirmamelo Confirmamelo Baja confirmado Gracias tío La verdad Se apreció ese detalle La señora Intento Este creo El segundo Es que no No he echado Mucha cuenta Creo que El segundo Lo intentamos Tres veces más Y lo dejamos Por aquí Por hoy Yo creo que está bien Hemos hecho Nos hemos hecho El castillo El boss Era bastante chungo La verdad No sé ni como No lo hemos hecho Tan rápido Lo veo Creo que incluso Más complicado De Godric Diría yo Aunque tenía menos vida Y vamos bastante cheto Margin no Margin es muy complicado Pero yo creo que Si podría ser más complicado Que Godric De paso No lo hemos hecho Después hemos pillado Fragmentos del mapa Y hemos hecho Unas cuantas misiones secundarias O sea Son Misiones secundarias Que llevan otra misión secundaria Que llevan otra misión secundaria Que llevan otra misión secundaria Que llevan otra misión principal Y hemos pillado La armadura esa Del carricoche Que me ha florado Un poquito de Yo creo Que por hoy Ya saben La verdad Vale Que tire la jefa Y lo invoco Que tiene la jefa Y Y Y Pues invoco Marioneta Apenitomé Vale En serio Tío Me están pegando Y me disparan Cosas Ah Que cargas Ay Me pegas a mi Me estoy perdiendo Me mareo Vale Uno tiene full vida Y el otro tiene casi full vida Y renuo toda la misma vida Bien pasante No vendrán No vendrán a mi No vendrán a mi Ostras Que no se lo ha ventilado Vale Disparame a mi Disparame a mi No le dispares a él Vale Bastante vida Bastante vida Lo hemos quitado Me gusta Me gusta Me gusta la proporción De pilla Les vida Que tenemos Que vida Que tiene Vale Bastante bien Le queda menos De las letras Del nombre Ay 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 Uy Uy Hemos manqué Un poco los dos La verdad Hemos repartido Mierda Voy a coger Mis cero almas Que la verdad Las he hecho del menos Y pondría Una pérdida Bastante grande Pero Que rico Me vas a matar ¿Verdad? Tres viales Olvida Y él tiene poquito Pero No hay que confiarse Porque este tío Es duro de rostro Vámonos Izquierda Vamos Dale espadita Dale espadita Te meto una Cuidado Que te veo La manita La manita relajada Vámonos Y S Y Y Y Y Y ¡Bang! 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 ¡Suello! ¡Suello,去!